Es todo de marca, la Serenísima, Yogur Ser, es todo Yogur Ser, lo que tomás vos. No sé por qué tenés ese fantasma en la cabeza. No, Ricardo, eso no es lo mismo cuando te dicen de la Serenísima, no es lo mismo, eso es de los chinos. Abuela, esto es lo que se vende en todos lados, vos me pediste Yogur Calcio, este es el Yogur Calcio. Sí, Yogur Calcio, Yogur Calcio falsificado por los chinos. No, abuela, no es falsificado, es lo que se vende en todos lados, no es de los chinos. No sabemos lo que son los chinos. Estás equivocada, estás como psicotizada, no sé qué te pasa. No, Ricardo. Sí, abuela, te estoy diciendo que son las cosas que... Tú estás enamorado de los chinos. Sí, Dios, qué castigo. Está re loca, boludo.